En este periodo de cuarentena, aprovechemos de crear hábitos y rutinas en el día a día de nuestros niños y niñas adolescentes que tenemos bajo nuestro cuidado. Enséñalo, guíalo en tareas domésticas que puedan ser útiles para ti, para la familia, pero también para ellos. Si no les gusta o no lo haces, evita castigos severos. Acuérdate que una buena relación y estrecha con ellos es la herramienta fundamental para prevenir el consumo de alcohol y otras drogas.